¿En el de ellos? ¿En el de ellos? ¿En el de ellos? Es correcto. ¿En el de ellos? ¿En el de ellos? Un par de su manito por aquí y... ¿Dígame la razón de la razón? ¿En el de? ¿En el de? ¡Para la palabra feliz! ¿En el de ellos? ¿En el de ellos? No, siempre me dicen eso a los mujeres que lastima, pero no me va a aclarar que le abro la mano. Ahora usted tiene la número uno y yo la número dos. ¡Malá! 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 ¡Bravo! 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 ¡No sé qué le pareció si intentamos de una a otra mano? A ver si se siente. A ver si se siente la mano. Y ahora sí, aquí la mano. Y si, a rétala yo, perfecto. Esta vez quiero que se sienta. Aquí la mano. De hecho, por si la dudas, le voy a echar un poquito el polímpico aquí. ¿Sí? ¿En qué vas tú? Este... los polpitos. ¡Ah, sí! A mí me Hugues, me agarrando porque no me voy a aclarar el cerado más por favor. ¡Ahhh! Ahora esto está muy divertido. Gracias, Rosario. ¿Ustedes están participando en estos... Abre su mano y también puede hacerse aquí. Por favor, se hable su mano, no lo vean. Y yo por aquí hago el TNA. Una poquita muy parecida. Vamos a hacer un mismo video. Agita su mano. De esta forma. Y abro lentamente, por favor. ¡Ah, dale! ¡Hasta salió una banana! Ahora, de esto, aquí lo pongo que te di por el caballero. Dile, voy a buscarlo, por favor. Si yo lo voy a pedir, por aquí se hable la mano, por favor. En cuanto la quieras. Sí, exacto. Una invisible, ahí está la mano. Amigo tuyo, ¿cuántas poquitas tiene su mano en este momento? Dos. 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 Tres. Cuatro. Abre la mano aquí, por favor. ¿Qué me parece si les intentamos con estos aquí? Cierra la mano, por favor. Y la agitación acá abajo. Y si aquí lo saco una invisibilidad, ya está la mano. Amigo tuyo, ¿cuántas poquitas tiene su mano en este momento? Cinco. ¿No es cinco? Abre la mano aquí, por favor. ¡Ah! 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 ¡Ah!